Bienvenidos. Hoy veremos el Sistema Nacional de Contrataciones dentro del curso de gestión pública. Fíjense la cantidad que se ha adjudicado en millones de soles, año a año, desde el 2010 hasta el 2016. Estamos hablando en millones de soles. En el año 2016, 26.324 millones de soles. Y así en el 2015, 2014, 2013, que fueron los años de mayor crecimiento, digamos, y de mayor cantidad de compra, en estos últimos años, 2017, 2018, 2019, se han ejecutado compras similares por millones de soles. Esto quiere decir que el Estado es el más grande comprador del país. ¿Cómo hace para poder comprar, adquirir bienes y servicios? Para esto hay el Sistema Nacional de Contrataciones con el Estado, cuya finalidad viene a ser establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten. Todas las entidades públicas tienen recursos públicos, recursos financieros, que invierten. ¿Para qué? Para comprar bienes y servicios, para adquirir bienes y servicios. Entonces, la finalidad de este sistema es maximizar el valor de esos recursos públicos, basado en la gestión por resultados. Para que puedan adquirir, comprar, contratar bienes, servicios y obras, las que las tienen que efectuar en forma oportuna y en las mejores condiciones de precio y calidad. Estas adquisiciones en mejor condición de precio y calidad, de forma oportuna y de forma eficiente, va a devenir en una repercusión directamente positiva para la condición de vida de los ciudadanos. Entonces, el Estado, cuando compra, pues tiene que ser un buen comprador, ¿no? Los gestores públicos tienen que hacer una buena gestión de adquisición de bienes, servicios y contratación de obras en las mejores condiciones. Los principios que enmarcan la acción o el accionar en este sistema vienen a ser todos aquellos principios que estamos viendo, ¿no? Libertad de concurrencia, competencia, eficacia y eficiencia, publicidad, transparencia, vigencia tecnológica, igualdad de trato, equidad, sostenibilidad ambiental y social e integridad. Es decir, todos estos principios van a enmarcar las adquisiciones del Estado, ¿no? La forma como se compra y cómo se darán cuenta, todos los principios están dirigidos principalmente al tema de transparencia, eficiencia, efectividad, ¿no? Y que todas las compras sean en iguales condiciones y que sea abierto para todos los proveedores. El ámbito de aplicación diríamos que son todas las instituciones públicas con recursos públicos que realizan adquisiciones de bienes y servicios y hacen contrataciones. Por eso es que ahí podemos detallar, pues, los ministerios y sus organismos públicos, los poderes, ¿no? Poder legislativo, poder judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, los distintos niveles de gobierno, gobiernos regionales, gobiernos locales, las universidades públicas, las sociedades de beneficencia, las empresas del Estado. Es decir, todas estas instituciones realizan adquisiciones de bienes y servicios y contrataciones de obras. Dentro del marco de la ley se establece algunas exclusiones, es decir, adquisiciones que no están dentro de la ley, pero sí son sujetos a supervisión por parte del OCE. El OCE no es otra cosa que el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, que es el ente rector, que más adelante lo vamos a nombrar. ¿Cuáles son estas exclusiones? Es decir, ¿cuáles son estas adquisiciones que están al margen, no están consideradas dentro de la ley? Con eso no quiero decir que sean ilegales, sino con eso se quiere decir que no están dentro del ámbito de la ley, ¿no? En principio, las contrataciones menores o iguales a 8 UIT, excepto aquellas que están incluidas en el acuerdo marco, que es otra forma de adquisiciones del Estado a través de una plataforma electrónica. Otra de las exclusiones tenemos la contratación de servicios públicos si no hay otro proveedor. Por ejemplo, en una ciudad en la que solamente existe un proveedor, por ejemplo, de servicios de energía eléctrica, entonces al único que se le puede comprar es o adquirir los servicios desde esa empresa. Entonces estamos hablando de los servicios públicos, por ejemplo, de agua, de energía eléctrica o de luz, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con el servicio de comunicación, el servicio de telefonía? Actualmente tenemos varios operadores de telefonía, entonces en ese caso sí existen varios proveedores y ellos sí tienen que entrar al proceso de contratación con el Estado, ¿no? Entonces queda claro que una exclusión es contratación de servicios públicos si no hay otro proveedor. Muy bien, también están exceptuadas, están excluidas de la ley las contrataciones que el Estado peruano realice con otro Estado. Muy bien, vamos a tener como integrantes del sistema quienes son los que conforman este sistema, ya lo habíamos indicado hace un momento. En principio es el OCE, el Ente Rector, el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, que tiene entre varias funciones, por ejemplo, administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores. El Registro Nacional de Proveedores. Cuando una persona particular quiere venderle al Estado, primero tiene que registrarse en el OCE y existe un Registro Nacional de Proveedores. Bien. Todas las adquisiciones del Estado se manejan a través de una plataforma electrónica que viene a ser el SEACE, el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones con el Estado, que es el SEACE. ¿Quién lo administra? El OCE, el Ente Rector. Y además también administra y opera el Registro Nacional de Árbitros, ya que en este sistema, debido a que son adquisiciones y contrataciones del Estado, siempre va a haber temas de aclarar situaciones, procesos, y en algún momento van a tener que definir situaciones o solucionar temas conflictivos. Entonces se necesita un Registro Nacional de Árbitros. ¿Qué más tenemos como integrantes del sistema, aparte del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, que es el Ente Rector? Vamos a tener el Titular de la Entidad, que ya en este caso estamos hablando de las entidades públicas. Dentro de la Entidad Pública tenemos el Titular, tenemos el Área Usuaria, que es el que adquiere o el que necesita el bien o el servicio, el órgano encargado de las contrataciones, que es el que se encarga de contratar y comprar, digamos, lo que se necesita. Y, lógicamente, adicionalmente hay un comité de selección. Es decir, hay un comité que para los procesos grandes es necesario que se conformen con miembros técnicos para que puedan hacer una buena adquisición. Tenemos un Plan Anual de Contrataciones que está publicado en el SEACE, en la plataforma electrónica del sistema de contrataciones con el Estado. Este Plan Anual de Contrataciones se realiza, digamos, en el primer semestre del año. Se establece en todo lo que las entidades van a requerir. Eso está incluido dentro de este Plan Anual de Contrataciones y se va a publicar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y va a ser de público conocimiento para toda la ciudadanía en general y, lógicamente, de importancia para aquellos que quieran venderle al Estado, los proveedores del Estado. Pueden entrar a la página del SEACE y ahí van a ver el Plan Anual de Contrataciones de todas las entidades públicas. Para que compre el Estado, para que contrate obras, para que adquiera bienes o servicios, hay modalidades, hay formas de contratación y vamos a tener estas, ¿no? La licitación pública y concurso público, la adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contrataciones directas. Todas estas son las modalidades de compra, las modalidades de adquisiciones que están establecidas en la ley, a través de las cuales el Estado tiene que utilizar alguna de estas para poder adquirir el bien o servicio. Dentro de estas, digamos, la que tiene mayor complejidad, mayor grado de complejidad, tiene que ser la licitación pública y concurso público, ¿no? Estas son que, a través de esta modalidad, se hacen las más grandes adquisiciones. Entonces, tiene que pasar por una serie de procesos como las etapas de convocatoria, hay un registro de participantes, formulación de consultas, etc., hasta el otorgamiento de la buena prom. ¿Cómo hace el Estado para poder definir qué modalidad utilizo para hacer la compra de algo? Entonces, para eso se establecen unos topes, para que se puedan hacer la adquisición del bien o servicio o la contratación de obra. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la columna de tipo, vamos a encontrar todas las modalidades de adquisiciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica y contratación directa. En las siguientes columnas vamos a tener los topes. Por ejemplo, para el caso de bienes, si nosotros vamos a hacer una compra mayor o igual a 400.000 soles, corresponde una licitación pública. Para el caso de obras, ¿no?, que está en la última columna, indicamos si es mayor o igual a 1.800.000 el costo de la obra, entonces debe utilizar el proceso de licitación pública. En el caso de servicio y consultoría de obras, vamos a indicar en la columna intermedia, ¿no?, cuando decimos mayor o igual a 400.000 soles, tengo que utilizar la opción de concurso público. Entonces, de esa forma, esta tabla va a definir qué tipo de modalidad de contratación o modalidad de proceso debo utilizar para poder hacer la compra del Estado, la compra o adquisición de bienes y servicios. Resumiendo, podríamos decir, pues, que en principio el sistema de contrataciones con el Estado se va a encargar de velar por el cumplimiento de las normas en las contrataciones públicas, ¿no?, porque esto tiene que ser ordenado, transparente y tiene que ser acorde a la ley. Es importante precisar que el Estado es el mayor comprador en el mercado de bienes y servicios. Esa es una gran oportunidad para la población, para todos aquellos que quieran venderle al Estado. ya que el Estado invierte aproximadamente, podríamos decir, un 15% del Producto Bruto Interno del país. Es todo por hoy. Muchas gracias. Universidad Continental. El poder del conocimiento.